Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Estamos ruleta en una camereta Bueno, este es el segundo video de la visita, el trek y la caminata Hacia las ruinas de Rupax Sabemos que Rupax es perteneciente al reino de los Atavillos Una cultura que se desarrolló entre los años 900, 1000, 1400 después de Cristo En la altura de Huaral, esa población de Huaral, esa altura 150 kilómetros de la capital de Lima Rupax es muy conocida y muy visitada Trayendo mucha historia, queremos ver, queremos conocer Entonces vamos a caminar hacia allí a más de que nos encontramos Mucha historia, mucha historia mi gente Así que bueno, caminamos 2, 3 horas para llegar al límite A llegar al sitio y mira lo que nos encontramos Bueno mi gente, miren esto, este regalo que nos está dando la naturaleza en este momento Un colchón de nubes junto a un arco iris Espectacular, miran eso, miran eso, miran eso, miran eso Esto está sorprendente, este arco iris Esto es increíble mi gente, esto es increíble Bueno mi gente, aquí le llaman a estas ruinas de Rupax Le dicen Tierra de Fuego por el siguiente paraíso que están viendo Un regalo de la naturaleza Donde el cielo entre las nubes, el cielo, el sol Conforman un color como de fuego Ya no tienes cosa, que soy un fuso ni que discurso No matará a tu sangre, tu nombre le pago mal No hay nadie abusa, que se puso de ser buena Aprender ya no los usa, que porque un hombre le pago mal Pero si le ponen la canción Era una decepción tonta Cuando el ángel no comienza a comprar Aquí en Rupa, todo el mundo vacilando Ahora vas a llorar Ya tú sabes que no callo No, no me puede decir que yo no callo ¿Dónde está la gente que es todo mi vida? ¿Dónde está la mujer en la que también me perreo? Como siempre, esto es la cita Esto es donde me acomoda, me ponida Aquí en Perú, hasta aquí ya está en Rupa Te ha decidido como canadino Ya tú sabes que no me acomoda Buenas noches, fue una noche de destrucción total Lo que fue el bochinche, la rumba en la fogata Fue espectacular, el cansancio, el humo Mucha ojera por el frío, por el sereno Pero bueno, lo importante es que la pasamos bien Son experiencias que quedan De verdad que sí, bien bonito el grupo todo De verdad que sí Amanecimos bien, de verdad que sí Muy buenos días mi gente ¿Cómo están ustedes? Estamos en el segundo día Aquí en Rupax Este es el segundo día mi gente y con mucho frío amanecimos renovados Pero un poco cansados Pero con ganas de seguir informándole Estoy trayéndoles lo mejor de Rupax Y aquí nos encontramos lo que ven aquí Lo que ven aquí detrás de mí Es la casita de piedra La chuspa como dicen aquí Esta que está aquí, la más famosa La referencial de Rupax Por internet por todo el mundo mi gente Así que bueno, quiero decirles una información Y aparte de eso Esto es espectacular, muy bonito Ayer en la tarde nos regaló la naturaleza una tarde de fuego Y hoy en la mañana nos regala un colchón de nubes Así que estamos aquí para hacer una fotografía espectacular Unos videos espectaculares Lo que me llama la atención Lo que me llama la atención de estas casitas De estas chuspas como le llaman Es que tienen puertas como de medio metro Tienen puertas como de medio metro, miren Entonces casi todas no tienen puertas Unas creo que están derrumbadas Puertas y otras como de medio metro Y adentro hay otras como de medio metro A nivel del piso Que parece ir con ventanas pero a la misma vez puertas No sé, soy capaz de entrar ahí Voy a ver, voy a entrar Y voy a ver que me encuentro No me encontraré nada Pero sería una aventura, vamos Vamos a entrar a esta vez Miren esto por dentro De todo el grupo, de todas estas personas De 200 personas Soy el único que ha entrado De repente obviamente que ha entrado gente aquí Mucho antes Pero hoy y ayer De mi grupo, de todos los grupos Soy el único que ha entrado Y miren esto Esto es como unas ventanas Ventanas Son tipo ventanas Y unas divisiones De verdad no entiendo Como estas personas Podían vivir aquí Y o sea Miren el techo Miren el techo Totalmente de piedra Mi gente Esto es como la edad de piedra Una cosa increíble Una cosa insólita O sea Esto es tan alto O sea Maquinaria no existían Y estas piedras son totalmente cuadradas Mi gente Cuadraditas Así como el Machu Picchu Como el Choque Quirado Pero la diferencia Que estas son pequeñas De 30 centímetros 50 centímetros 10 centímetros 5 centímetros Y las fueron formando Tipo rompecabezas Y las fueron armando Esto yo creo que Esto es antisímico 1000% Yo creo que cualquier temblor Cualquier sismo No tumbaría esto Miren este techo Miren el techo Con piedra Todo 1000% piedra Mi gente Esto es insólito Y esto es una Para mi es un reto Y para mi es Otra aventura Más Para mi vida Para recuerdo Para ustedes Para mostrarles Para todo mi gente Espectacular Miren por donde entré Entré por una ventanita Como de Medio metro Vamos a mostrar aquí Miren esto Esto es como de medio metro Esta puertica Y tiene Son como Como depósitos Mira Mira aquí Es como de un metro de alto Y aquí Uy Y aquí tiene Como Vamos a ver Que es esto Bueno mi gente Me voy a salir de aquí Me voy a salir de aquí Porque no aguanto La presión En los oídos Es como si estuviera 10 metros Sobre Debajo del agua Es bastante fuerte Y obviamente allá Había como Un Un huequito Así pequeñito Donde había unas cositas Ahí Pero no pude entrar Porque la presión En los oídos Es bastante fuerte Me voy Me voy Me voy Me voy de aquí Bueno lo que Me sorprende de esta Por lo menos Miren esta Esta es Es altísima Pero la puertica Es pequeña Vamos a entrar Vamos a ver Que encontramos O vamos a ver Que vemos O vamos a asumir Reto Mira eso Uy Vamos a entrar Vamos a ver Uy Y esto mide como Esta puertica Mide como 40 centímetros Y nos llevan A este lugar Es altísima Y tiene como Unas ventanitas Igual que la otra Donde entramos Hay guías Que dicen Que era Que esto era Una tumba Donde metían Donde metían Los muertos Pero los muertos Más importante Agricultores Pescadores Esos tiempos Otros dicen Que son así Pequeñitas las puertas Para que el frío No entrara A la final Mucha historia Mil años Mil años De construidas Estas estructuras Voy a salir aquí No aguanto Observen esta parte Miren el campamento Al fondo Como un kilómetro De aquí Miren Miren Como se Esta estructura Y miren Las orillas El perfil De estas paredes Ellos buscaban Las piedras Más cuadradas Porque estas partes O aquí Digo yo En Perú No sé Hay muchas piedras Cuadradas Que la misma naturaleza Brinda Y ellos La iban armando Y iban formando Y hacían un tipo Como de cemento De barro A su estilo Y ahí se mantuvieron Y ahí se mantienen O sea Que quiere decir Que el cemento Que yo hacía Era bastante bueno Y montaban Piedra por piedra Como decir Bloque por bloque Pero imagínense Los años Que duraban Construyendo una casa O el tiempo Que duraban Los meses Bueno mi gente Este es el machu pichulimeño Me despido Desde aquí Desde el machu pichulimeño Y le llaman Machu pichulimeño Por su estructura Por su historia Porque los incas Habitaban en esta En esta Zona Y construyeron Las mismas estructuras Con las mismas técnicas El mismo material Estas construcciones Igual que el Choquequira Igual que Machu pichul Igual que cientos De ruinas De los incas En estas tierras En este país Perú Que tiene mucho Que brindarnos Y a mi En lo personal Me faltan muchas Me faltaría esta vida Y parte de la otra Para seguir Visitando Esto es apenas El comienzo De una nueva Y otra Aventura Más Pachamanca Su origen original Obviamente Se hace Se elabora Con ingredientes Autóctonos De esta tierra Y Su proceso Es muy distinto Se cocina Abajo de la tierra Se hace un hoyo Con unas piedras calientes Y allí se cocina Relativamente muy sabrosa Más probables Con este rico almuerzo Me regreso a Lima Después de visitar Rupax Gracias a Viajeros A Wondery Gancho Terremoto Trex A Edi A Lucero A Leo Martín Como siempre Conformando Los mejores viajes Así que bueno Mi gente Nos vemos Este es Yanko Otra aventura Más Compártate esta información Y así que Nos vemos ¡Suscríbete!